Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. ¿No le ha pasado a ustedes que se toman unos días libres y todo pasa esa semana? Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Eso dijo Arturo Macfields en la mañana del 23 de marzo. De esta manera quemó los puentes con la dictadura y se pasó al bando azul y blanco, en vivo y directo, durante una sesión de la OEA. Mejor tarde que nunca. Pero, escuchemos cuál fue la reacción de la compañera Rosario. Y de ahí, Rosario Murillo no dijo nada sobre la renuncia que se convirtió en noticia alrededor del mundo. Hasta más tarde en el acto de celebración de los 42 y más de luces y victorias. ¿Qué manera de generar anticipación para el acto de la cruzada? Presidiendo el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la república. El ribotril es poderoso. Miren qué relajados que se ven. Las habilidades motoras están funcionales. Las cognitivas, no tanto. Un lindo día. Una linda tarde. Lindos tiempos, lo que estamos viviendo. Ni que lo diga, compañera. Quisiéramos darles su tradicional chingaste. Pero ni para eso sirvieron los cinco minutos que habló. En compensación, les compartimos una valoración crítica sobre ese gustado segmento. Cortesía del chino Enoch. Cuando los actos nos da dolor de huevo, ella tiene que tirarse un discurso. No se lo tira en la tarima o en la mesa porque le corresponde a Daniel, pero ella se tira un discurso paralelo y tiene a los cepillos y aduladores de los medios de comunicación oficialistas o a los humillados porque si no los corren, a veces ni culpa tienen, esperándolos para hacerle la entrevista paralela que ella hace después de cada discurso de Daniel. Creo que el chingaste del frente no es fan del chingaste de la compañera. Y días más tarde, otra figura de alto perfil rompió con el régimen. Se trata de Paul Riker, el abogado estadounidense. Era uno de los asesores legales de Nicaragua ante la Haya desde la década de los 80. Y Carlos Arguello renuncia en 3, 2, 1. O quizás no. ¿Qué le dirías a otras personas que están dentro del servicio público? No pierdan la esperanza, pierdan el miedo. Pierdan el miedo y abandonen el barco, antes de que los tiren por la borda. Un memorándum firmado el 28 de marzo por Leopoldo Rivas Alfaro, Coordinador Nacional de Atención al Sandinismo Histórico, anunció la desactivación de ese movimiento. Ah, el sandinismo histórico. Ese semillero de paramilitares y espías de la tercera edad que ofrecieron sus mejores esfuerzos a una dictadura criminal y ahora están en shock. En shock. Porque Rosario Murillo los mandó a desaparecer. Nos tildan de traidores, de dicionistas, pero no. Somos nosotros la verdadera militancia de convicción, de conciencia revolucionaria, de corazón. Májese, la conciencia no tiene nada que ver con esto. Lo que le estamos abriendo los ojos a usted y a la compañera Rosario está rodeado de una mafia. Decirle algo que no sepan. La alcaldía de Tipitapa, comandante Daniel, César Vázquez, tiene toda su desnastía, sus hijos, sin perfil profesional, en gran descargo. Ay, viera señor histórico, no creo que eso le moleste al comandante ni a la compañera. Tiene toda su desnastía, sus hijos, sin perfil profesional, en gran descargo. ¿Saben? Ese maje se ve demasiado joven como para ser uno de los legítimos combatientes históricos. Además, le rinde demasiada pleitesía a la compañera Rosario. Y eso es algo que los históricos no hacen. Si no me creen, pregúntenle al chino Enoch. No oigo a la Rosario a mediodía, porque eso da olor de huevo. Esta estructura no revolucionaria que Rosario ha montado en el Frente Sandinista con sus fichas, es una estructura contrarrevolucionaria, es una estructura que está dañando y desarticulando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con esa traición que vino a humillar a Nicaragua, que vino a humillar al Frente Sandinista y que el enemigo obtuvo una victoria política internacional y sigue siendo un escándalo, a Rosario le hubieran hecho renunciar en cualquier parte del mundo. Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, declaró que Nicaragua continúa coqueteando con la República Popular China. ¿De dónde habrá sacado esa idea? Ah, sí, de los medios oficialistas. En el marco de los 100 primeros días del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad entre la República de Nicaragua y la República Popular China, se celebró en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío un concierto interpretado por los niños y niñas del coro infantil Rubén Darío. ¡Qué manera más linda de recordarle a China que en 100 días no le han dado al comandante Ortega una prueba de amor! Por lo menos, una del tamaño que a él le gustaría. La puerta de cooperación de China hacia Nicaragua ya está completamente abierta. Parece que el embajador no quiere que le sigan recetando conciertos. Se expone a tener que escuchar a Laureano cantar. Para evitar ese trauma, el embajador rápidamente trajo una delegación de ejecutivos que por lo menos sirvieron para sacar a Daniel Ortega de su cueva. La delegación de la empresa estatal china, Power China, o sea, Poder Chino. Vaya, el comandante es bilingüe. El presidente Xi Jinping, ese presidente planteó la ruta de la seda. Y nosotros nos inscribimos en la ruta de la seda. El comandante cree que le van a pasar dejando una canasta solidaria. Una relación realmente ejemplar de lo que es el comportamiento de una potencia. Que sabe relacionarse con los países. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Lindo sentimiento. Pero si China mejora las condiciones de vida de un pueblo, es del pueblo chino. Y para ser más exactos, el pueblo chino de Xiong Nang Hai. Es que ahí está la sede del Partido Comunista. Y cuando retomamos el gobierno, esperando el momento para retomar las relaciones. Esperaron 15 años. ¿Cuántas veces fui invitado a visitar la provincia de Taiwán? No consideraba decente, era una falsedad, una falta de respeto para el pueblo de China si hubiese visitado Taiwán. Curiosamente, no era una falta de respeto recibir a la presidenta de Taiwán en la toma de posesión. Ni aceptar millones de dólares en cooperación durante años. Llegará el día en que visitaremos Taiwán. Cuando esté reincorporada la provincia de Taiwán a la gran nación china. Porque seguro que llegará ese día. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La renuncia en cadena de su funcionario en el exterior estresa mucho al comandante Ortega. Y para relajarse, nada mejor que encender el karaoke solidario y entonar sus temas favoritos del cancionero revolucionario. Su preferida es la canción Pancasán. Interpretada por el grupo Pancasán e incluida en su álbum debut titulado Pancasán. Como que a los trovadores revolucionarios les hacía falta imaginación, ¿eh? Un momento, un momento. ¿No podemos cambiar esa línea que dice el general? Se nos puede dar por aludido el general Julio César Avilés. O peor aún, incluso el comandante Ortega. ¿No se puede? Bueno, sigamos. Y de ahí, creo que el comandante Ortega ya no se va a poder relajar escuchando esta canción. Pero bueno, eso es lo que sucede cuando los guerrilleros se convierten en dictadores. Y a todo esto, ¿quién escribió la canción Pancasán? Es un poema de David McFields, el papá de Arturo McFields, el embajador ante la OEA que acaba de renunciar. Creo que esta coincidencia obligó a la compañera a hacer una limpia. Para finalizar. ¡Oh, wow! ¡Wow! En la más reciente entrega de los premios Oscar, Will Smith agredió al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un chiste sobre su esposa, la actriz Yada Pinkett Smith. Minutos después, al recibir el premio a Mejor Actor, Smith se justificó diciendo que él había hecho lo que hizo porque era un recipiente de amor. E inmediatamente recibió una invitación del comandante y la compañera para que lo acompañe en la tarima en el próximo 19 de julio. Este mágeno entiende, dijeron. Y yo creo que tienen razón. No es casualidad que Smith haya renunciado a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood antes de que lo expulsaran. Justo como el comandante con la OEA. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches.